Hoy 21 de septiembre de 2023 se celebra el Día Internacional de la Paz, por lo que quiero compartir contigo algunos poemas sobre la paz. Día sobre la paz, Andrea Esteve. Todos queremos la paz, todos pedimos la paz. ¿Cómo podemos nuestro sueño alcanzar? No podemos sentarnos a esperar que una paloma nos venga a salvar. Yo te digo, levántate y mira a tu alrededor. Es mucho lo que podemos hacer. Busca en tu interior, respeta a tu compañero, acepta al extranjero, ayuda al diferente, hazle un hueco entre la gente. Solo si sabemos convivir y nuestro ejemplo transmitir, habrá un día en que todos podamos gritar. La Paz. Lady Shibiti Asagra. Amable quiero ser. Amigos de colores quiero tener. Con todos ellos quiero compartir la alegría de vivir. Todo lo que necesitamos es hablar. De esta manera conseguiremos respetar las cosas que los demás quieren realizar. Hablando, todo se puede arreglar. Todas las armas del mundo vamos a enterrar, porque si entre nosotros reina la amistad, no la vamos a necesitar. Así más tiempo tendremos para jugar. Tanques lanzando flores puedo imaginar, no más guerras. Solo risas y felicidad vamos a buscar, porque la paz en el mundo vamos a encontrar. Tomita blanca que surcas el cielo, ¿dónde está la paz que tanto queremos? Está cuando damos amor y cariño a jóvenes y ancianos, también a los niños. La paz es querer tener siempre amigos. Ser malo y pelear no tiene sentido. Por eso sabemos que con nuestras manos hay que construir la paz que deseamos. Sergio Cordero. La paz es amar. La paz es ayudar. La paz es felicidad y todos la podemos alcanzar. La paz no es insultar. La paz no es pegar. De todo ello nos tenemos que olvidar. La paz hay que buscar. La paz hay que alcanzar y todos juntos la podemos lograr. La paz no es incluso la DE natural. La paz 팔 es igual, para todas las principales en la vida. La paz es mayor de la paz. La paz es mayor de la paz. La paz es mayor de la